Para todas las personas que estamos en el mundo de los negocios tenemos que tener sumamente presente que este año no va a ser un año normal y el que se avecina es mucho más difícil porque vamos a entrar en una recesión bastante fuerte. Va a haber una alza de despido, va a haber una cantidad de temas que realmente son sumamente importantes para todos nosotros poder entender y por eso que como economista quisiera ayudarlos a través de los segmentos que estamos haciendo para que tomen las buenas decisiones que corresponden en sus negocios porque cada decisión económica les va a ayudar a tomar buenas decisiones en momentos muy difíciles. Va a haber un alto desempleo, va a haber escasez de dinero, va a haber mucha gente que no va a tener trabajo, va a haber una cantidad de gente sin dinero y una inflación que está demasiado alta con una tasa de los bancos centrales que también han subido de una manera gigantesca. Entonces yo les pido que todos ustedes se concentren un poco, escuchen bien este vídeo porque lo que nosotros queremos hacer es ayudar a todas las personas para que tomen buenas decisiones en estos temas que son tan importantes.